Beijing, China exigió este sábado al gobierno canadiense la liberación inmediata de la directora financiera del gigante chino de telecomunicaciones. Meng Banshu y frene su extradición a Estados Unidos. El gobierno chino expresó su enojo y decepción por la decisión de Canadá de continuar con el proceso de extradición de la ejecutiva de Huawei y calificó el caso como un evento político serio. Este es un evento político serio. Una vez más instamos a Estados Unidos a retirar inmediatamente la orden de detención y la solicitud de extradición, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lu Kang, quien exigió a las dos partes que liberen de inmediato a Meng y la dejen regresar a China de manera segura. De acuerdo con un despacho del diario Global Times, el Departamento de Justicia de Canadá emitió el viernes una autorización para proceder formalmente a iniciar el proceso de extradición de Meng, hija del fundador de Huawei, quien fue detenida el pasado 1 de diciembre en la ciudad canadiense de Vancouver cuando se dirigía a México. El abuso por parte de Estados Unidos y Canadá de sus reglas de extradición es una grave violación de los derechos legítimos de un ciudadano chino. En enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Huawei, a dos compañías afiliadas y a Meng, de 13 cargos de fraude y conspiración para asaltarse las sanciones impuestas por Washington a Irán. La ejecutiva del gigante tecnológico se encuentra actualmente en libertad bajo fianza, tiene prohibido abandonar su mansión en Vancouver y tendrá que comparecer el próximo 6 de marzo ante el Tribunal Supremo de la provincia de Colombia británica para iniciar el proceso de extradición. Esta decisión amenaza con agudizar la grave crisis diplomática desencadenada entre Canadá y China ya que, tras la detención de Meng el pasado diciembre, China arrestó a dos canadienses, el diplomático Michael Cobrig y el empresario Michael Spavor. Bajo la acusación de poner en peligro la seguridad nacional china, ambos siguen arrestados en el país asiático y con acceso restringido a los representantes diplomáticos canadienses, así como a sus abogados. La embajada de China en Canadá también se pronunció sobre la decisión de la justicia canadiense y calificó la situación como una persecución política contra una empresa china de alta tecnología, citó el diario South, China Morning Post, si Canadá realmente respeta el principio del Estado de Derecho y la Independencia judicial, la parte canadiense debe rechazar la solicitud de extradición y liberar inmediatamente, amén, apuntó un portavoz de la embajada. El modo en el que la corte canadiense maneje finalmente este caso, agregó, servirá para evaluar si Canadá se adhiere a la independencia judicial o no.